Si tú le atinas al precio, te lo voy a regalar, ¿vale? A ver, atínale. 10. ¿Cuánto? 10. No, mi princesa estuvo más lejos todavía. Yo voy a seguir intentando, ¿vale? Cuídense. Vamos a ver si eres la princesa del anillo. Si tú le atinas al precio, yo te lo voy a regalar. ¿Pero qué? ¿Es de oro? No, yo solamente te digo que si le atinas al precio, te lo voy a regalar, ¿vale? A ver, atínale. ¿Cuánto le pones? ¿Cuánto le pones? 25. 25. Uy, no, la princesa estuvo muy lejos. A ver, yo ando buscando a la princesa de este anillo. Si tú le atinas al precio, te lo vas a ganar, ¿vale? Casi 12, ¿vale? ¿Cómo? Casi 12. 12, ¿no? Todavía estuvo muy lejos la princesa. Voy a seguir buscando, ¿vale? Cuídense. Yo ando buscando a la princesa de este anillo. Mira, si tú le atinas al precio, yo te lo voy a regalar, ¿vale? A ver, ¿cuánto le pones? 120. 120. Uy, no, todavía estuvo muy lejos la princesa. Yo voy a seguir buscando, ¿vale? Cuídate. Yo ando buscando a la princesa de este anillo. Si tú le atinas al precio, yo te lo voy a regalar, ¿vale? A ver. 20. ¿Cuánto? 20. No, yo voy a seguir intentando. Cuídate. Amiga, yo ando buscando a la princesa de este anillo. Mira, si tú le atinas al precio, yo te lo voy a regalar, ¿vale? A ver, ¿cuánto le pones? Unos... A ver, a ver, a ver. El precio del anillo. El precio del anillo. ¿Cuánto le pones? No. 15. 15. Uy, no, todavía está muy lejos. A ver, la chica, ¿cuánto le pones? 40. 40, ¿no? A ver, compa, ¿cuánto le pones al anillo para que la chica se lo gane? Unos, 60. 60, ¿no? Yo voy a seguir intentando, ¿vale? Cuídense. Ando buscando a la princesa de este anillo. Mira, si tú le atinas al precio, yo te lo voy a regalar, ¿vale? A ver. A ver, atínale. Ando buscando a la princesa. Si tú le atinas al precio, yo te lo voy a regalar. 17. ¿Cuánto? 17. No, yo voy a seguir intentando. A ver, amiga, ando buscando a la princesa de este anillo. Si usted le atina al precio, yo se lo voy a regalar. Unos, 50. ¿Cómo? 50. ¿No? A ver, la amiga. Si le atina al precio, yo se lo voy a regalar. 100. 100, ¿no? Yo voy a seguir intentando. Vale, cuídense. Ando buscando a la princesa de este anillo. Mira, si tú le atinas al precio, te lo vas a ganar, ¿vale? A ver. ¿Cuánto le pones? Yo ando buscando a la princesa. Si tú le atinas al precio, te lo vas a ganar. ¿Cuánto le pones? Estoy pensando. A ver, piénselo, piénselo. Qué sé yo, unos 100. ¿100? No, yo voy a seguir intentando. Cuídate. Yo ando buscando a la princesa de este anillo. Si tú le atinas al precio, te lo vas a ganar. ¿Cuánto le pones? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De qué es? A ver, si le atinas al precio, te lo ganas. Vamos a ver. ¿100? ¿100? Uy, no, estuvo muy lejos la princesa. A ver, por allá. La chica, si le atinas al precio, te lo vas a ganar. ¿30 dólares? ¿30? No, mi princesa. A ver, por allá. ¿50? No, yo voy a seguir intentando. Cuídense. Si tú me averiguas el precio del anillo, yo te lo voy a regalar. Si tú me adivinas... ¿Devinir el precio? Si me adivinas el precio del anillo, yo te lo voy a regalar, ¿vale? A ver, ¿cuánto le pones? ¿200? 250. 250, no. A ver, el chico para que se lo regale. ¿400? ¿400? No, yo voy a seguir intentando. Está muy lejos la princesa y el caballero, ¿vale? Chao, cuídense. Amiga, amiga. Yo ando buscando a la princesa este anillo. Mira, si tú le atinas al precio, yo te lo voy a regalar, ¿vale? A ver, ¿cuánto le pones? A ver, ¿qué crees tú? Que sí le atine. Vamos a ver, ¿cuánto le pones? Pues ya de pronto... 200. ¿Cuánto? 200. 200. Bueno, mira, ha sido la afortunada de ganarte el anillo el día de hoy. Ha sido la afortunada. Mira, yo te lo voy a dar para que tú te lo pongas, ¿vale? A ver, sácalo, sácalo. Es un anillo de compromiso. A ver, sácalo. Yo creo que me va a quedar un poquito grande. A ver, yo voy a sostenerte esto por acá para que lo sostenga el chico, ¿ya? A ver, a ver, vamos a ponértelo, vamos a ponértelo. Oye, aunque le queda un poco grande, pero como tú te lo ganaste, yo te lo voy a regalar, ¿vale? Ay, gracias. Que lo disfruten, ¿ya? Ya que encontré a la princesa. A ver, una vueltita de la princesa. Una vueltita. Esa es la actitud. Bueno, chicos, yo los dejo ya. Que lo disfruten. Cuídense. Cuídense.